Bandera verde viene en alto, se viene la última serie, se viene la última batería, ya esperamos por la primera final de la clase 2, largaron, Rossi, Rossi adelante, y Carducci, y Carducci que lo quiere ir a buscar por afuera, y ojo también con Jonathan Castellano en el frenaje, va el Seat por afuera, el Citroën C4 que se defiende, el Vectra que quiere aprovechar y hablamos de Castellano, viene en el frenaje, Carducci, Rossi, Castellano, los 3 en una baldosa, y a los altitos salió el líder del campeonato del sector, y Pacho que fue afuera, y fueron el Rossi, Ariel Pacho que fue perdiendo muchas posiciones después de ese sector, y aquí van doblando hacia la derecha, lo vayamos también a Marcos Di Palma, Leola Rauri con su nueva onda, y Castellano, Castellano que ahora es el nuevo segundo, lo dejaron tercero a Carducci, Rossi está adelante, aquí está la reiteración, primeros metros, y Carducci que ahí es donde va a perder, se fue ancho, pisó a Pinas, cuida la cuerda Rossi, Carducci, Carducci que fue al Rossi con Castellano, se juntaron todos las acelentas, el misil que domina en la recta principal, y que rápido se está yendo esta batería, y Castellano que ahora lo intenta por afuera, en plena recta, medio auto a favor para Castellano, la última vuelta, en el último giro, ahí va Castellano, se quiere meter Carducci, y Rossi, y Rossi que se sigue defendiendo de la mejor manera, el último paso por este sector, y fue el Rossi, Carducci con Castellano, se complicó Castellano en esta salida, y Rossi ahora saca una pequeña diferencia. Claro, porque no la hace lenta porque quiere, no la puede hacer rápida Rossi, no tiene más, y fíjate, esta es la maniobra que termina facilitándole la tarea a Matías Rossi, debido a este Rossi, ahora tiene una ventaja sobre Castellano. Una clase de manejo lo del Rossi, cómo defender una posición al cabo de seis vueltas, impresionante lo del líder del campeonato, va a ganar Rossi, va a ganar el delviso, va a ganar... Ganó, ganó, ganó Matías Rossi, Rossi, el líder del campeonato, más líder que nunca, el Citroën C4, sí señor, se queda con la última batería en Río Gallego.